¡Olé! ¡Qué buena! ¡Métele más mando! ¡Métele más mando! Venga, tenéis que... Venga, si corres la sacas. Venga, corre y la sacas. ¡Muy bien! Venga, pégate a la izquierda. Pégate a la izquierda ahí, a ver. Buen despegue. Edgan en el aire. Yo lo que quiero es casarme contigo. Venga, ¿qué subes? Gira a la izquierda, gira a la izquierda. Ah, si no, pues a la derecha. Venga, contra el pico. Venga, el giro intenta hacerlo lo más plano posible. ¡Métele! ¡Métele! ¡Méte!